De verdad que hace ya tenían 3, 4 días los perritos sin jugar, que sin el aire acondicionado han estado sufriendo muchísimo, pero miren Quiero que me escuchen hablar porque van a venir, miren la lucecita Jugando con Chocolín y ahorita estaba jugando con Chuy Pero Chuy está por acá Chuy, ¿no estabas jugando allá? Miren, ah es que ahora voy a jugar con mi hermanita Pero no se habían visto jugar los perritos en varios días, y ahora andan juegue y juegue Luz, véngase, miren, hola lucecita, hola Es que no nos dejas ver a Chocolín, el gran Chocolín, acá estás, mira, aquí para que se vea también Lucecita Ven Lucecita, están bien activos, miren allá está Albert, ya agarró un juguete Y bueno, pues el clima lo es todo, me quedo pensando que a lo mejor algunas personas tienen perros y no juegan Porque pues algo, algo están incómodos de alguna manera o algo E incluso, pues nosotros pensábamos que Lucecita ya era una chica grande Bueno, seguimos pensándolo como que es una perrita ya grande Y pues no, no, no jugaba Se está comiendo mi silla, miren Está, no sé por qué, todos han pasado por esa etapa de morder la silla de papi Y les digo, no jugaba porque pues se sentía mal Y aunque ya es grande, pues ya se siente mejor y juega Y también todos los demás que todo el tiempo juegan, siempre juegan Por ejemplo, ya está Albert jugando, todos los días juegan Están sanos y todo, pero en estos días que había mucho calor Pues no juegan porque pues no les apetece jugar Porque se sienten mal, se sienten calientes Pero mira, está Mati jugando Está, bueno, Vítor está arriba de Sofi, allá está Y todos se están moviendo la cola Está Chuy jugando Checolín, Checolín y Lucecita jugando, miren nada más Qué bonito Checolín, vete Checolín Drupi, no seas enojón, yo sé que pues está muy grande para ti Los demás están descansando, pero no jadeando No, de verdad que la pasamos muy mal en estos días Acá están los demás ¿Cómo está? Aquí está Bellota, allá está Chuy, rompiendo la cobija Así de travesuras Nosotros sacaron un bote de agua No me preguntes de dónde lo sacaron Seguramente lo sacaron del bote de basura Ya le rompieron todo Les gusta mucho masticar este tipo de plásticos Yo sé, sé que es muy peligroso Y cuando veo que tienen algo así se los quito Pero les encanta ese tipo de plásticos Como el accesorio de la aspiradora Que también, miren Qué hermosura, miren A ver si se alcanza a ver Ahorita vienen, miren Claro, a ti les enoja y les tira mordidas Pero a Chocolines le vale Déjenme quito No sé cómo sale para quitarme Y que vean ustedes lo que está sucediendo Es que Lucecita y Chocolines están jugando Está muy hermoso, miren Pues ya se sienten bien Se sienten bien No tienen calor Lucecita se siente bien Ya no tiene hemoparásito A todo lo que da Ya estamos acabando con él Miren, qué bonito Un poco no es bien bonito verlos así Ahí no está haciendo ruido Con un juguete ¿Quién sabe? Ah, es Mati Acá está, miren De este lado Ah, sí A veces se la pasan cuando están a gusto Pero te digo Los días que hizo calor No querían ni jugar Ni correr Ni salir Ni nada de eso Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos animalitos Los que tienen en terrazas En cosas así Azoteas Y que están con el sol directo Pues, ¿cómo van a jugar? Miren nada más Qué felices son Que no están viendo Miren Allá van a jugar Qué bonito verlos felices, ¿verdad? Pues sí Cuando no juegan Es porque se sienten mal Incluso Benji Que ya tiene 9 años Charlie, no Nunca juega ni Tilly Pero Benji también juega ¿Va Benji? Ven Ahí está el Benji Está el pendiente Quiere jugar, miren Ahí está Está el pendiente de mí ¿Quieres jugar Benji? Benji, ven Ay, Vítor, ven ¿Quieres jugar a Tilly? Ven Ven, ven Ven, ven Se lo ganaron Así pasa aquí Acá está otro Acá hay muchos juguetes ¿Por qué quieren que le avie a Tilly? Ven, ven Ven, ven Ven, ven Mira Ok, le quitan todos los juguetes a Benji Ven, ven Ven, ven 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 Les digo que todo Todo influye mucho el clima El clima influye bastante Hasta el Benji quiere jugar Pues se siente fresco Oiga, sin pelear Chocolín Déjale su juguete ¿Tienes muchos tú? ¿Por qué le quieres quitar al Benji? ¿Por qué? Porque sí Porque quiero todos los juguetes Sí Quiero todos los juguetes Sí ¿Cómo lo ven? Hora de jugar de la manada Volvieron a la normalidad Porque ya compusimos el aire acondicionado Y bueno Que tengan buen día Pues espero que hayan disfrutado este video Bye Bye ¿Por qué? Amén